En las entidades federativas y municipios, aún existe una importante brecha en la institucionalización de una política que promueva la simplificación de trámites y mejora de regulaciones. Destacó el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria a través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en el reporte 2019 del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria. El indicador fue creado por el Observatorio en el 2017 y su objetivo fue proveer de información concreta que permita conocer el grado de avance en el proceso de mejora regulatoria y, a partir de ello, generar propuestas específicas para una regulación eficaz y transparente. Una de las principales aplicaciones del indicador es que los ciudadanos puedan identificar los lugares del país donde los trámites fáciles hacen más sencillo y rentable abrir o acrecentar su negocio. En la edición 2019, que evaluó a los 32 estados y a 88 municipios del país, los estados presentaron un promedio de logro de 51% en la implementación de la Política de Mejora Regulatoria, un incremento de 8 puntos respecto a los resultados de 2018. En el orden municipal, el avance fue de 6 puntos. Derivado de las recomendaciones del informe anterior, para el año 2019 se establecieron 2.685 compromisos de mejora regulatoria, de los cuales las autoridades cumplieron 1.622, es decir, un 60%. Políticas.